Y vamos a intentar encontrar alguna explicación de qué pudo haber sucedido. Diego, ya estamos en comunicación con Facu Galanti en nuestro móvil. Bueno, con alguien que sabe el tema, ¿no? Exactamente, es así, Evangelina, ¿cómo estás? Te saludo a vos, a Diego, a todos. Muy, pero muy buenas noches. Vamos a intentar analizar, Ole, Diego, ¿cómo va? Vamos a intentar analizar qué fue lo que pudo haber pasado, como para que este vehículo termine arriba de la garita. Por esa razón, estamos con un hombre que es especialista en el tema, porque por un lado tiene más de 20 años de experiencia como mecánico de automotores, básicamente, pero además, él es piloto, es corredor. En este caso, está a punto de adentrarse en la categoría SP1000. Ahora, a la brevedad, ya estará retomando esto de la competencia. Estamos junto a Martín Aldaz, es el hombre de quien estoy hablando. Martín, bueno, en principio, muchísimas gracias por recibirnos. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Facu? Buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias a ustedes por acercarse hasta acá. Bueno, ¿qué es lo que pudo haber pasado, bueno, obviamente, la gente, digamos, en general, pero específicamente los que tienen que ver con el rubro automovilístico? Imagino no están hablando de otra cosa, ¿no? Este accidente ahí en la autovía 14 del día de hoy. Sí, la verdad que, bueno, fue algo sorprendente creo que para todos. Nos despertamos con esa noticia, algo increíble, insólito, pero bueno, un suceso que nos tiene a todos medio desorientados y sin explicarnos cómo sucedió. Un poco por lo que se comentó, bueno, el clima estaba lluvioso y, bueno, el auto es como que agarró un espejo de agua, hizo un aquaplanning y, bueno, terminó donde todo lo estamos viendo, pero, bueno, es un poco inexplicable la situación. Uno imagina, bueno, espejo de agua, despiste, trompo, alguna situación también con el Guarray y después, bueno, y además en esto de ir dando vueltas el auto, justo terminar con la inercia arriba de la grita, porque uno imagina si un auto se puede llegar a elevar a esa altura, lo más lógico hubiese sido que la pase de largo, digamos, pero no, para que haya caído justo ahí es una cosa insólita. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, en principio lo que más o menos deducimos es que ha sido, digamos, donde viene a terminar el trompo del auto, que, bueno, ya con poca velocidad, obviamente, pero bueno, tuvo hasta la suerte de quedar montado sobre la garita, es algo inexplicable, pero bueno, seguramente ha venido ya a una velocidad bastante disminuida, digamos, luego del accidente como para terminar donde terminó. No, si hubiera sido otra la velocidad, seguramente la hubiera pasado por arriba o hubiera terminado más lejos, seguramente. Dijiste un término, aquaplaning, cuando hablamos de espejos de agua, ¿cómo reacciona un auto ante este tipo de eventos? ¿Y qué hay que hacer cuando uno se encuentra también ante esa situación? Y bueno, en ese caso el aquaplaning se produce porque se pierde la adherencia del neumático con el asfalto, producto de que entre medio del neumático y el asfalto, en ese momento hay agua, entonces se produce la pérdida de adherencia y bueno, el auto sale para cualquier lado, pierde el control totalmente y bueno, hay autos que ya vienen con otros sistemas más avanzados, que bueno, evitan todo ese tipo de cosas, pero bueno, mucho también depende de la velocidad, la cantidad de agua que había en ese momento, o sea, las variantes son muchas. Se me ocurre también, ahora que lo mencionás, el tema de los sistemas de seguridad de los automóviles, bueno, este era un auto de modelo nuevo y de una relativa media-alta gama, eso también, además por esa razón podemos explicar que el conductor se ha terminado prácticamente ileso. Sí, evidentemente es un auto que viene con todo, con todos estos sistemas ya de avanzada, con sistemas de ABS, de control de tracción, etcétera, pero bueno, todo eso va acompañado también de la velocidad que venga el auto, todo eso funciona de acuerdo a la velocidad y muchos factores, ¿no es cierto? A ver, ahí Evangelina tiene una pregunta en piso, Martín, para vos, sí Eva, te escucho. Bueno, justamente como es piloto, ¿no? Habitualmente en las carreras cuando se dan accidentes y los vehículos hacen estos giros sobre sí mismos, ¿no? Que van volcando, van tomando altura. ¿Se sabe, tienen algún promedio de qué altura puede alcanzar un auto cuando van a velocidad justamente y se producen este tipo de hechos? Bueno, apela ella a tu experiencia como piloto, ¿no? Cuando se produce un trompo, un vuelco fuerte, bueno, en general es como que en esas circunstancias como que puede llegar a tomar altura un auto. ¿Tenés idea hasta qué altura puede llegar a alcanzar un vehículo que está en esa situación? Bueno, obviamente está corriendo una carrera, tiene que venir muy fuerte. ¿Has sido testigo, además, ya me sumo yo a la pregunta, de un accidente similar? Y digamos que hemos sido testigos desde arriba del auto. Tuve la experiencia de producir un vuelco con el auto de carreras también. Es una experiencia horrible, es algo que no termina de parar nunca, que es lo único que uno quiere que termine de parar. Pero bueno, sí, ¿no? Ha habido accidentes donde vuelan hasta 10 metros los autos. Seguro todo, bueno, en un auto de carrera es muy distinto, la seguridad es otra. Digamos que, bueno, van mucho más fuertes también. Pero bueno, sí, se ha... Puede pasar, puede suceder, digamos. De hecho, te ha pasado a vos como conductor, digamos. Sí, exactamente. Tuve la experiencia propia de tener un vuelco con el auto. Tremendo. Bueno, Martín, muchísimas gracias por este rato que nos has cedido para Telenote. Bueno, muchas gracias a ustedes y que sigan bien. Ahí estaba entonces, Evangelina. Martín Aldaz, el hombre sabe de mecánica, además es corredor, es piloto, como para darnos un pantallazo de qué es lo que puede haber sucedido en este increíble accidente del día de hoy. Intentando entender algo, ¿no? Diego, también acá. Excelente. Sí, gracias, Paco. Gracias. Por favor, un gusto. Hasta luego. Y tuvo que llegar hasta el lugar una grúa desde Gualeguaychú para poder retirarlo, Diego. Exactamente. Bueno, vamos a conocer cómo hizo la grúa, ¿no?, para sacar este auto de la garita. Pocas veces se ve esto, que un auto queda arriba de una garita de colectivo, en estos casos. Claro. Vemos que dentro de todo tardaste pocos minutos en retirarlo. ¿Cómo fue? ¿Cuál fue el procedimiento? Bueno, engancharlo, levantarlo y bajarlo a nivel de piso nuevamente. Como la grúa es grande, no trae mayores complicaciones. ¿Tenés idea de cómo fue que sucedió que este auto terminó acá arriba? No, la verdad que no. Bueno, despistó en el sentido que circulaba y picó y quedó arriba de la garita. O sea, inexplicable cómo quedó ahí, pero bueno, quedó ahí. ¿Habías participado o al menos habías escuchado de alguna situación similar, de que haya ocurrido algo así con un auto? Sí, en otra ocasión, en el puente Paranacito, un auto, un accidente muy similar a este, quedó arriba de una garita también, de una casita de madera. Por lo que pudiste observar, ¿el auto quedó muy destruido? Sí, quedó bastante destruido, sí. Por lo que se ve a simple vista, sí. Tiene muchos golpes. Bueno, ¿ahora lo tenés que trasladar hasta dónde? Ahora lo traslado acá a un costado y lo viene a buscar la compañía de seguros. Luis Martín, el conductor del automóvil, fue derivado del Hospital San Benjamín de Colón. Desde allí dieron el parte médico de él. Según el informe de quienes estaban de guardia en la Guardia General del Hospital, el paciente llegó con un estado neurológico satisfactorio, normal, llegó lúcido, comprendía lo que había ocurrido y demás. Se hicieron las primeras evaluaciones y no se encontró ninguna alteración que justificara un ingreso a la terapia intensiva. Y bueno, en virtud de que el paciente había tenido el accidente en el transcurso de su llegada al trabajo, por una cuestión de cobertura de la ART, fue trasladado a uno de los sanatorios privados donde tiene cobertura la misma. Carlos es el hermano del policía accidentado, con él también hablamos. Él tuvo contacto con Luis Martín y le dijo lo que recuerda. Carlos, ¿pudiste ver a tu hermano recién? Sí, sí, gracias a Dios está todo bien. Todos los estudios que le han hecho y análisis está todo bien. Bueno, ¿qué te pudo manifestar de lo que ocurrió? Sí, no sé, agarró un espejo de agua, no sé cómo se dice, y bueno, lo sacó para afuera y no se acuerda mucho más. Ajá. Bueno, ¿y en cuanto a heridas? ¿Qué te dijeron los médicos? No, herida no, no tiene. Herida tiene un par, todos tres cortecitos muy pequeños, de la luneta que se rompió. Seguro que en el aire ha dado alguna vuelta, seguro. Bueno, ¿cuál es lo que sigue en las próximas horas? ¿Qué otros estudios le tienen que hacer? ¿Cómo es? No, digo, algún estudio para hacerle, puede ser una tomografía o algo de eso que acá no hay, así que posiblemente sea en Concepción, cuando la reten nos permita, lo vamos a llevar. ¿Traslerlo al hospital de Concepción del Uruguay? No, no, la clínica de Uruguay.